Crea un plan de acción masivo Una vez que tenemos bien definidas nuestras metas, tenemos que crear un plan de acción masivo. Con esto me refiero a crear estrategias y acciones que te lleven diario a ese lugar que definiste. Estos pasos tienen que estar estrictamente alineados con tus objetivos que definiste a corto, mediano y largo plazo. Por eso es imprescindible saber a donde vas. Porque ahora podemos generar estrategias que nos encaminen a ese lugar. Te voy a simplificar la vida con esto. Primero te recomiendo estudiar a la gente que es una eminencia en el tema que quieres éxito. Y una vez que lo estudies, busca la forma de copiar su plan de acción en sus inicios. ¿Quieres ser rico? ¿El mejor vendedor? ¿El mejor coach? Lo que sea. Busca al mejor, copia al mejor, domina al mejor y mejora al mejor. Ese plan de acción, hazlo mas rápido y mejóralo. Apóyate de las nuevas herramientas que no había en ese entonces para esa persona. Y haz una sinergia de líderes. Busca diferentes líderes. Y esa será la receta secreta para tu éxito. Busca diferentes líderes.